La información siempre corre. Esto es lo que tienes que saber, Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. A continuación le presento un resumen de noticias. El virtual ganador de la contienda electoral, Enrique Alfaro, dijo que la transición de gobierno será de la mejor manera y en acuerdo con el actual gobernador Aristóteles Andoval. Lo que va a haber de nuestra parte, cuando menos, es seriedad y disposición para el diálogo. Lo dije y lo sostengo. No va a haber perdón ni olvido, como tampoco va a haber venganzas, ni mucho menos. Creo que con el gobernador del estado habrá la oportunidad de platicar a fondo en los próximos días. Yo considero, de verdad lo digo porque sí lo conozco, que Aristóteles es una persona con la que podríamos construir una agenda de transición que le sirva a Jalisco, no que le sirva al gobernador. Alfaro comentó que en los próximos días se pondrá en contacto con el gobernador para establecer la agenda. Se registran dos homicidios en la zona metropolitana. Es el lunes se registraron dos homicidios en los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara. El primer caso fue ultimado un taxista a la avenida Niños Héroes y la calzada Córdoba en la colonia El Álamo, donde fue encontrado un roletero sin vida. Mientras que la avenida González Gallo y Río Juárez en la colonia Rosario fue victimado otro varón de 30 a 35 años. Cuando estaba caminando por la banqueta, fue alcanzado por un solitario sujeto que le disparó en dos ocasiones para enseguida escapar. Ambas víctimas fueron llevadas a la morgue de la ciudad para practicarle la autopsia de ley. W Radio, Antonio Nery. Karina Angulo le presenta la Agenda Cultural. Hoy, lunes 2 de julio, se realizará la presentación del libro titulado Estas celdas que soy, del escritor veracruzano Mario Heredia. Esta novela nos cuenta la historia de un preso que, tras una larga serie de malas decisiones, su verdadera prisión es su cargo de conciencia. La presentación se realizará a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura Jaliciense, ubicada en la calle Constituyentes número 324 en la Colonia Moderna. La entrada es gratuita para W Radio, Karina Angulo. Gracias por su atención, soy Erika Toribillo y en una hora lo esperamos con más noticias. La información seguirá corriendo. En una hora, más de lo que tienes que saber Jalisco. Más información en WRadioGDL.com.mx